¿Cómo es esto de trabajar para adaptarse todo el tiempo? Se viene una grabación con Bizarrap. Sí, bueno, esos son trabajos que uno viene realizando hace mucho tiempo con los huesos importantísimos. Pasa a salir algunos huesos importantes. Terminamos de grabar con Ballet y Galil, así que nos falta lo de Bizarrap, que eso se va a hacer en el transcurso de la primera quincena de octubre. Así que, bueno, tratando de reinventarse un poco y hacer cosas nuevas para la gente. Poco conocemos nosotros del ámbito de la música y la producción, con sus nuevas características. ¿Cómo fue grabar con alguien que uno mira a Bizarrap? A veces no hay instrumentos. Ustedes muestran un despliegue de instrumentos importantes. ¿Cómo fue la puesta en común para la obra? Bueno, es que todo pasa por los productores, ¿no? Son los productores los que se encargan de realizar el trabajo previo a lo que va a salir. Entonces, no dieron una gran mano porque, bueno, la raza también se comprometió en hacer algo con algo de acá de Argentina. Y sería una cosa muy linda que, bueno, ya está grabada una parte y la otra parte, bueno, va a terminar en el mes de noviembre, ¿no? Y actualmente que se están abriendo los escenarios, los espectáculos, ¿preparan agenda? ¿Hablan de presentaciones en vivo? Estamos trabajando, estamos en vivo, presentándoles en vivo. Siguimos trabajando, y hasta ya hoy en vivo, en Buenos Aires. La otra semana estuvimos en el Miscarapace. Sí, se está abriendo algunos, según su protocolo de cada provincia, ¿no? Porque cada provincia es un protocolo distinto. Pero se ve que ya se está abriendo para los grandes, los espectáculos al aire libre, más que nada. Por supuesto. Sí, Cacho, ¿qué tal? Franco te saluda. Colegas, si se quiera, de la ciudad de Casillas, hoy vos, obviamente, no me conocés. Yo te vi en un momento más veces que a mi familia. Amo Los Palmeras, Casillas, Santa Fe, Rosario. Te he ido a ver a vos y a los muchachos, por supuesto. Sí, hemos trabajado muchísimo por ahí. Claro que sí, claro que sí. Bueno, recién algo adelantabas estos duetos con María Lynch. He seguido también cada uno de los lanzamientos. La Sola, Axel, La Mona, Calamaro. ¿En qué quedó lo del Indio Solari, particularmente? Porque había corrido el rumor como que podrían llegar a cantar juntos, ya que Los Palmeras hicieron la versión de la bestia pop, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que está todo programado. Terminamos con Abel Pinto hace unos 10 días, 15 días. Ahora terminamos con Valeria, esta semana pasada. Y bueno, siempre también tenemos que pensar que el otro pueda discorrer, ¿no? Claro. Por ahí lo nuestro va muy acelerado y los tiempos de otra gente son distintos. ¿Pero la intención está? La posibilidad está. Bien. Así que esperemos que la gente vuelva al país porque hay muchas veces que estamos en el país. Y bueno, cuando retomen su actividad, seguramente lo vamos a poder hacer. Bien, bueno, no sé si tenés la agenda en la cabeza porque actúan todos los fines de semana y más de un show. Aquí a fines de noviembre los esperamos por Corrientes. Van a estar aquí. Y bueno, te quería preguntar que hagas una referencia. Club Huracán, ¿no? De Corrientes. Creería que sí. Si no es el Club Huracán, es el Bocos Unidos. Seguramente va a tener que ser un estadio por la convocatoria que siempre tienen los palmeras. Y hablando de eso, de estadios y de ambiente futbolístico, ¿alguna mención de lo que fue esa final de Copa Sudamericana? ¿Cómo pegó el Soy Zavalero, no? Bueno, sí, realmente el Soy Zavalero se dejó de hacer un club para Colón y se transformó en el club mundial. Así que bueno, como podrán saber por todas las redes sociales, por todos los medios, este tema está resolviendo el mundo. Así que bueno, hablo de la escena que ha sido un club mundial a raíz de la actitud americana que se vivió en Paraguay, donde estuvimos en la final ahí. Y bueno, se pudo hacer el tema de 5 segundos y resolver el mundo, ¿no? Una cosa increíble. Increíble. ¿Cómo prevén o qué repercusiones piensan va a tener? ¿Se puede saber qué pieza musical van a hacer con Bizarrap? Sí, está Macumbia, se llama Macumbia. Ajá, mira. ¿Y fue difícil conocerse de acuerdo? ¿Cómo? ¿Fue difícil? ¿Se encontraron con Bizarrap? ¿Sabían quién era? No, 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 no. Sí sabíamos quién era, pero bueno, te digo que la posibilidad de estar haciéndolo, la identificación, la empresa bibliográfica, ¿viste? No sucedió, pero algunos también que teníamos en mente, no se pudo hacer, por supuesto, están en compañía y no se ven a la pista. Pero bueno, fue para nosotros, con la de los 60, con la de los 60, con la de los 60, a mi Cesarrap puede ser un kit a nivel mundial también, ¿no? Por supuesto, generalmente es lo que él hace y es lo que ustedes construyen. A veces uno piensa que cuando junta a dos grandes potencias puede armar un sueño. ojalá así sea, nosotros te esperamos por acá por Corrientes, te mandamos un abrazo y te agradecemos por tu tiempo Bueno, un abrazo grande para toda la gente de Corrientes, para la gente que está en tu programa y para la audiencia un abrazo enorme Enorme Cacho, muchas gracias Cacho de Palmera, un poco contándonos respecto a la actualidad de una banda que todos los argentinos queremos y que de alguna manera en el último tiempo se transformó en una representación de Argentina a nivel mundial ¡Gracias!